Mato a los dos ¡Tiralo! ¡Tirá un hardcore! ¡Dale! ¡Dale, Quini! ¡Cúpelo! ¡Dale, guacho! ¡Qué calificado! ¡Ey, guarda, que lo mío siempre va en serio! ¡Un pibe de pocos criterios! ¡La temática salió libre! ¡Pero esta gorda está en cautiverio! ¡Se quedó atrapada como jaula en un zoológico! ¡Bueno, vos no estás en la nada! ¡Solo que para nada si tu rap es lógico! ¡O sea que alguno puede adivinar! ¡Con un adjunto conjunto en tu mente va a plegar! ¡Y ahí vos te quedas mudo, gordo! ¡Un estornudo no te vayas a pegar! ¡Porque si no va a salir pura grasa! ¡Asado a la plancha! ¡Oh! ¡Te vas a pegar después de eso! ¡Se cae la avalancha! ¡Entonces vamos haciendo! ¡Solo que embarga ahora! ¡Solo que embarga! ¡Oh! 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 !